Veementemente a todo el país, tenemos una oportunidad de oro con este presidente de la república. Yo en lo personal había perdido completamente las esperanzas de que este país tomara otro rumbo políticamente. Y don Rodrigo Chávez me ha devuelto la fe, me ha devuelto las esperanzas. Y yo considero que el país entero debería estar aprovechando esta oportunidad que se nos abre, porque para mí esto es como un mandato divino. Entonces el llamado es a que ojalá ahora para el 2024 en las elecciones municipales sepamos elegir nuestros gobiernos locales. Y en el 2026 lógicamente elegir a alguien de la línea de este gobierno de la república con 40 diputados para dejar de estar mendingando cosas en la asamblea legislativa. Y que un presidente de la república cuente con un respaldo legislativo suficiente para poder cambiar el rumbo de este país, que gracias a Dios estamos a tiempo de cambiarlo. Entonces el mensaje mío más que todo es eso, más que todo es como una gratitud, una gratitud muy especial hacia el presidente, hacia doña Pilar, hacia los diputados del oficialismo que están con ella. Agradecerles enormemente lo que están haciendo por el país y ojalá que muchos pudiéramos tener esa visión de que estas luchas tenemos que darlas aquí en la calle y tenemos que hacernos sentirse. Yo considero que ya es tiempo de que los partidos políticos en esta asamblea legislativa hagan a un lado su bandera partidaria y pongan la bandera de Costa Rica en su curul y hagan cosas a beneficio del país y dejen a su partido a un lado. Ya es suficiente que cada quien siga pendiente de lo que siente amplio, lo que diga José María Villalta, liberación nacional de lo que diga José María Figueres y ahí sucesivamente siguen en la misma actitud partidaria y no se ponen la camiseta del país. ¿Cómo me dijo su nombre? Roger González Jiménez. ¿Roger de Osa, así es? Del Cantón de Osa, vivo cerquita del Parque Nacional Marino Ballena. Bueno, para mí es un placer, mi estimado, poder estar acá hoy en vivo transmitiéndole para todo el país y gracias por habernos emitido ese criterio porque la gente no entiende lo que pasa ahí en casa. Bueno, más bien Ricardo, como le digo, más bien la gratitud de parte mía es muy sincera para usted por el trabajo que usted lleva adelante. A mí me han encantado muchas entrevistas de las que usted ha hecho, a doña Pilar, a vos lo digo, me han encantado muchísimo y el periodismo debería ser así, un periodismo informativo, un periodismo como se ha manoseado y la prensa canalla. Sí, sí, como lo ha manoseado y cómo se ha echado a perder el periodismo a la pura bulla. Qué lástima, ¿verdad? Es una lástima porque yo admiro tanto a... Ahora pasó ahí un canal grandote, no voy a decir nombres, ahí lo vi ahorita en vivo. Pasan y no hacen ni siquiera una nota, ¿verdad? Sí, sí, pero por eso, porque la torta es cuando no le llevamos la información verdadera al costaricense. Yo, por mi parte, desde que empezó la pandemia, agarré el televisor y lo mandé al carajo. No volví a ver televisión, me informo por las redes sociales y sigo a la gente que me interesa, que me informa de una forma más veraz. Entonces vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Yo tengo la fe en Dios de que este país es muy noble y es muy educado y que podamos nosotros interpretar las cosas como se están dando para que este país tome su rumbo en 2026. Llevar a una persona como Luis Amador, como cualquier... Hay muchos compañeros ministros de los diferentes ministerios, valga la redundancia, que califican para ser presidente de la República con esa misma línea de don Rodrigo Chávez. Don Luis Amador sería como sacando la lotería que él aceptara ser candidato. Qué bonito sería, ¿verdad? Sería muy bonito cuando Luis Amador aceptara en su momento ser candidato a la presidencia y que este país noble y educado entienda de aquí al 2026 la importancia de llevar a un señor como este a la presidencia pero con un respaldo en la Asamblea Legislativa de un mínimo de 40 diputados o más. Es que es muy difícil ver a una Costa Rica, don Rodrigo Chávez al frente ahora, mi estimado, y que la terminemos ya en estos 2021, ¿qué es? 24. Es difícil que don Rodrigo pueda acabar todas las carreteras, todo lo que son, vamos a ver, infraestructura, hospitales, deseáramos que fuera así, ¿verdad? Qué bueno, porque apoyamos a don Rodrigo. Richard, véalo así, véalo así. Este país tiene 40, 50 años de estar saqueándolo poco a poco, las mafias políticas de este país. Entonces, vea, jamás de los amases puede una administración, menos en la condición que está trabajando don Rodrigo, con nueve diputados que apoyan su gestión. El resto, todos en contra. Es difícil, ¿no? Es muy difícil. Yo considero que requiere, que requiere, la recuperación de este país requiere un par de gobiernos más con gente de esta calidad, don Rodrigo Chávez. Entonces, espero en Dios que el país entero tenga la nobleza y tenga la inteligencia para meditar un poquitico en la conveniencia que tiene para este país sacar a esta gente que nos ha hecho tanto daño. Que Dios me lo bendiga. Claro, muchísimas gracias, mi estimado. Un placer ahí. Anótenme el número, cualquier cosa. Claro. Estamos conversando ahí. Sí, sí. Número mío es público. Es 7297-9188. Para usted y para todos los costarricenses que nos ven y ahí para pasar en la entrevista también. 7. 7297-9188. Richard Araya, para servir a usted y a todos los costarricenses que nos están viendo acá a través de las pantallas de Hablemos de Política y Algo Más. Muchas gracias, Richard. Bendiciones para toda esta nación tan bella y tan noble. Entonces, estamos a tiempo de que este país tome otro rumbo y dejarle algo nuevo a los nietos y a los hijos. Ahí tengo a mi esposa, tengo a mi hija, tengo a cuatro nietos. Ellos son mi familia. Venimos del Cantón de Bosa. Nos levantamos a las 4 de la mañana y llegamos a las 9 aquí. Muchas bendiciones, Richard. Muchas bendiciones a usted y a toda su familia, mi estimado. Bendiciones. Vamos a continuar ahí. Me gustaría, tal vez su hijo, unas palabras, ¿verdad? No, le da pena. Sí, ok. Bueno, vamos a continuar aquí. Muchas gracias. Eso, muchas gracias. Continuamos nosotros con más gente aquí de la zona. Desde la Asamblea Legislativa, amigos, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Gracias por compartir, amigos, los corazoncitos. Recuerden que esto es no al resello. Me comunican que en cualquier momento sale doña Pilar Cisneros. Va a estar hoy el diputado Daniel Vargas. Está cumpliendo años. Muy importante la nota. Y conversamos con algunos costarricenses que se encuentran hoy. Vienen desde muy largo. Vamos a estar con ellos acá conversando tras esta importante intervención que se hace esta manifestación. Muy importante también recordarles, amigos, amigas, lo bonito que es poder venir aquí y ver al pueblo manifestarse. Levantando la voz. Aquí ven totalmente en imágenes en vivo, amigos, amigas, toda la gente linda que viene, que conversa, que no le tiene miedo a las cámaras, que no le tiene miedo realmente a decir. Levantamos la voz, Costa Rica, porque aquí estamos, aquí estamos transmitiendo, vamos a conversar con algunas personas, a ver qué opinan ellos. Nos interesa mucho su opinión. Vamos a conversar con más. Vemos imágenes totalmente en vivo. Comparte la transmisión, amigos. Ayúdenos, ayúdenos ahí con algunos corazoncitos. Tapa, tapa, la pantalla. Vamos a conversar con gente de toda la comunidad aquí. Vienen personas de todos lados. Caballero, buenos días. Oye, ¿cómo le va? Un gusto saludarle. Estamos transmitiendo en vivo acá para hablemos de política y algo más. No sé si ha visto el programa. Sí. Sí se identifican. ¿Cómo está, señora? Muy bien, ¿usted? Muy buenos días. ¿Qué nos trae hoy aquí al programa? Sinceramente, nosotros... Perdón, a la asamblea. Sí. Nosotros no podemos callarnos ante tal situación de lo que se está dando en el país. Tenemos un montón de corruptos allí adentro que ciertamente son los que están vendiendo al país en todas las formas. Y lamentablemente, que me duele porque yo soy creyente también, un Fabricio Alvarado que supuestamente él debería dar ejemplo, debería ser diferente y debería de apoyar a la mayoría del pueblo, no a la mayoría de aquellos y de cachones como, por ejemplo, lo que se está dando actualmente. Y entonces, eso es vergonzoso. Para mí es vergonzoso que una persona como él y como todos los demás que pertenecen a su agrupación estén en esta situación. ¿Qué será? ¿Algún interés? ¿Algún valor? ¿Algún...? No sé, llámese, uno especula, pero puede ser algún interés de por medio, ¿no? Bueno, se supone que algo tiene que ver de por medio, porque de gratis no creo que sean las cosas. Y si fuera de gratis, pues sería para el pueblo, precisamente. Sería para el pueblo que él lucha y que él quiere dar lo mejor de sí y dar un buen testimonio ante el pueblo y ante todas las personas, porque esto lo escucha no solamente aquí en Costa Rica, sino en el mundo entero.